Esta noche hay fiesta para el optimista, para el que ha caído se levanta y va para arriba, esta noche hay fiesta... Jesucristo Superstar Yo creo así, si puedo perdir, apartes de mí este mar, ya no deseo su amargura, ahora qué mal lo he cambiado y no sé por qué ha empezado. Yo, yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años, me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odie, que me clave en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor... Si he de morir, dime si es por querer ser mejor de lo que fui... Dime si mi vida con la muerte me cumplí... Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios... Quiero saber, quiero saber, quiero saber, Señor, al morir te voy a conseguir, al morir te voy a conseguir... Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué te morir? ¿Por qué? Dime, ¿por qué quieres que me aclaren en su cruz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dígame, es inútil, pulseo y moriré Me enseñaste el cómo y cuándo, pero el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Me enseñaste Me enseñaste el cómo y cuándo, pero por favor Y yo, que mi muerte, cuando comencé Ahora, estoy triste y cansado Mis tres años, ya son miles Por qué entonces, tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo lo empecé Y yo, que mi muerte, yo lo empecé Tu voluntad, sí, la percalicia amargura La vasota rompe magia Pero pronto, hazlo pronto Yo me voy a arrepentir Y yo, que mi muerte, yo lo empecé La dificultad de cantar como estaba acá de cantar Porque los cantantes tenemos la manilla Y el costumbre de salir aquí diante Con un micrófono en la mano Y te esperas de un saludo espectacular Él tiene que cantar ahí arriba Crucificado Y con un micrófono de idioma No se puede soltar Por favor, puedo pedir un último aplauso Más grande, grande para este artista ¡Es Jorge Ferre!